Un acuerdo entre transportistas y gobierno puso fin al posible paro de labores de rutas que viajan a otros departamentos, pero a como nos cuenta Mario Medrano, el costo de los transportes expresos puede incrementar detalles en el siguiente reporte. El servicio de transporte hacia los departamentos se mantuvo normal este lunes, luego que el gremio llegara a acuerdos con el gobierno central. La amenaza de paro surgió luego que la Policía Nacional multara a los conductores por llevar usuarios de pie. Que los buses ya vamos a poder viajar, los buses ordinarios van a poder viajar con gente de pie guardando la seguridad del usuario del conductor hacia atrás, del primer asiento hacia atrás, verdad, en los buses ordinarios de las rutas del norte y demás rutas del país. Que los interlocales quedan solo con la banquita para trabajar, también que en los buses expresos solamente va a viajar gente sentada. Se van a revisar los casos de las multas y llegamos a un acuerdo, verdad, con la policía que nos van, al hacer la revisión nos van a dejar satisfechos. No obstante, el transporte expreso hacia los departamentos podría incrementar de precio para rentabilizar el servicio. Nosotros estamos pidiendo la diferenciación de la tarifa, entonces se va a crear una comisión para revisar la tarifa de los buses expresos, únicamente de los buses expresos, que quede bien claro que son los buses expresos los que se van a revisar tarifas, porque están bastante desajustadas para viajar solo con personas sentadas. ¿Tiene que ser un incremento en los expresos? Sí, yo pienso que a veces uno va, el bus va muy lleno y la gente va de pie, uno va con niños, va muy incómodo. Tiene que ser igual pues con los pasajeros que llegan los asientos y no montar más gente, porque ir de pie no es fácil. Y le cobran lo mismo, incómodo a uno. El servicio ruteado hacia Matagalpa cuesta 53 Córdobas y el servicio expreso cuesta 76. Hacia Estelí el servicio ordinario cuesta 60 Córdobas y el expreso 79. Montos que podrían afectarse en las próximas semanas. Con cámara de Jorge Urrós les informó Mario Madrano.